No, él siempre dijo la verdad, él dijo, a ver, su primer lema de campaña, por el bien de México, primero los pobres. Y aparte tenía razón, Toño, nadie le ha dado el crédito al presidente. O sea, todos en su dinámica. Todo lo que ha hecho este gobierno es increíble, y es increíble que todavía haya gente que crean las mentiras. Mira, primero, no aumentó impuestos. Por primera vez en los últimos 30 años, los empresarios que tanto se quejan de él, han podido hacer planeación fiscal. ¿La planeación fiscal en qué consiste? Pues si tú tienes unas reglas para pagar impuestos, tú empiezas a hacer tus líneas de producción, tus ventas, tu programación, en base a esas reglas. Y no te cambian la jugada. Y no te cambian la jugada. Llevamos cinco años sin incrementos reales de impuestos a los empresarios. Y se quejan. No entiendo la queja. Ahora, agárrate las compañías en la Bolsa Mexicana de Valores. Las más importantes, todas han crecido entre un 50% hasta un 100%. Oye, se está yendo con madre. Exactamente. Y se quejan. ¿Por qué? Dogma. Porque se quieren meter a hacer política. Los empresarios que hagan dinero. Ese es parte del problema. Luego, los programas sociales. A ti, Toño, que pagas impuestos. Te dieron un impuesto más para un programa social. Era el mismo dinero que tenía el gobierno. Así es. A mitad de la pandemia, ¿cuál fue el único país del mundo? El único país del mundo que no pidió prestado. México. Y a quién se madrearon todos los días los medios de comunicación, las cúpulas empresariales, los de siempre, al presidente porque no pedía prestado para darles dinero a ellos. Hoy, México es el tercer lugar del planeta, del planeta, donde está siendo atractivo venir a invertir. Dijeron que íbamos a hacer Venezuela y Cuba. Estamos más cerca de Estados Unidos que nunca. Está llegando a México capital a invertir por varias razones. La primera tiene que ver la disciplina fiscal, que México no pidió prestado en la pandemia. Y después de la pandemia, tiene las líneas de crédito más robustecidas del mundo porque no se gastó ese dinero. La otra es, lo que gastaron los otros países en la pandemia, no se gastó en infraestructura, se fue en gasto corriente. Y México con su disciplina pudo estar ahí. A eso súmale los hermanos migrantes, que en un año mandan 60 mil millones de dólares. El 6% del PIB viene de los hermanos migrantes que mandan dinero a México. Súmale la llegada de empresas internacionales que vienen a invertir a México. Otro mérito que no le dan al presidente. ¿Te acuerdas cuando llegó el crucero a Playa del Carmen, me parece? Y que en un crucero que no encontraba dónde estacionarse en el mundo. Perdón, el término correcto es... Bueno, estacionarse no es otro término, pero yo no soy marino. ¿Te acuerdas? Y que indignada la gente que porque trae el COVID, cómo es posible, etc. Bueno, México fue el único país del mundo, el único, que no cerró sus aeropuertos. Los dejó abiertos todo el tiempo. Y aunque había poco tráfico, porque la verdad es que había poco tráfico, no cerró los aeropuertos. Y al no cerrar los aeropuertos, tampoco cerró su sistema de reservaciones. México fue el primer país que reactivó su industria turística. Este año, año récord de ingresos turísticos a México. El 3% del PIB, 30 mil millones de dólares están entrando de turismo a México. Y de nueva cuenta, no se lo reconocen.